¿Se acuerdan que había perdido mi bolsa? Pues nunca la perdí Solo la había guardado Va a ser solamente en el juego Si nos partimos la madre Que sea en Smash Es personal, es personal amiga A huevo Que me regaló esta florecita Esta margarita que tengo aquí Ella lo hizo ¿Por qué no está tan bonito? Wow, vean Es un tapaojos ¿Cómo se llama? Antifa Y un scrunchie Pidanle a Mariana que les haga scrunchies Wow Mariana y yo conseguimos estos ¿Cómo se llaman? Popsocket Popsocket En esta marca y están súper bonitos Pero yo no sé si ponérselo encima de mi ¿Qué quieres decir? ¿Qué te dijiste? ¿Verdad? Ok, yo lo digo Amigos, hacen la vida de vivir Oh my god, te amo mucho Thank you so much Gracias por ver el juego Gracias.